En mi obra procuro minimizar al máximo mi intervención para investigar las posibilidades de despliegue. Entonces, a partir de material encontrado y de su búsqueda y la selección y la colección, hago un ejercicio de sustracción y de renuncia para conservar lo mínimo necesario. Entonces, en ese momento es donde aparece la ausencia, el vacío, la distancia, pero también la permanencia y la vida de las imágenes. Es algo que me interesa especialmente, de qué manera las imágenes pueden seguir sugiriendo significado, incluso cuando han perdido su referente, es decir, cuando ya no son representación, sino presencia. Me pregunto a menudo qué es lo que ocurre al extraer materiales de la circulación para transformarlos y volverlos a recircular. Eso es algo que está muy presente en mi proyecto este año en la Casa Velázquez. Por ejemplo, con la serie Marinas, trabajo con la fragmentación y la reconstrucción a partir de extractos de fotografías que tienen el agua como motivo, que monto posteriormente en teselas de vidrio y con las que recompongo imágenes de mayor tamaño que corresponden a una adaptación del formato cero de la pintura de Marina. Por ejemplo, una de las obras que estoy realizando en la Casa Velázquez parte de una fotografía de un fotógrafo callejero de finales de los años 20, que es el retrato de una mujer que pasea por la calle. Y con esta fotografía, que me encontré además por casualidad una noche, lo que estoy realizando es un libro de artista de 200 páginas, que son 200 fotocopias de la cara y el dorso de esta fotografía realizadas en distintas copisterías de Madrid que me voy encontrando por azar en mis paseos por la ciudad. Entonces, en este proyecto lo que establezco es una correspondencia entre la fotografía, mi propio proceso como mujer que está ubicada en el espacio urbano y en la obra que multiplica la presencia de esta paseante. Hay como una especie de identificación que me permite incorporar el proceso en la obra, ubicarme en ese espacio y todo ello trasladarlo al libro. Trabajo con la idea de repetición pensada como lo múltiple, como potencia de variación, pero también como todo aquello que al repetirse no termina de desaparecer. Intuyo que es algo que procede de mi especialización en grabado y de ese interés en las técnicas de reproducción. Pero por otro lado, y tal vez por mi formación como traductora, también hay una inclinación por el uso de la palabra y de la escritura. Pero también entiendo la traducción como algo que se encuentra de forma subyacente, como un intento de construir significados con la imagen sin fijar correspondencias unívocas. Y en ese sentido me interesa la noción de lo intraducible como un espacio de posibilidad, pero sobre todo como una forma de estar en el mundo.